Hola, ¿qué tal mis colegas? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial por mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil. Quien les habla, su amigo y colega, y en este nuevo video tutorial de continuación sobre el libro de trabajo 1301 y 1302 de los videos para construir la agenda completamente automatizada a partir del uso de una fórmula y con formatos condicionales, colocarle todo el conjunto de colores, voy a responder la pregunta antes de que se me olvide, voy a responderla de una ya que tengo tiempo antes de seguir con la serie de videos para completar la agenda completamente automatizada dentro de este rango de videos o dentro de este conjunto de videos, cargar dentro del calendario todos los días festivos que tú tengas registrado dentro de una tabla. Para ello vamos a hacerlo bien simple, fíjate, yo tengo aquí un rango de momento que tengo que transformar en una tabla que va a tener los días festivos para acá, para Colombia, por ejemplo, del año 2023 y 2024. Tú le puedes colocar los años de los días festivos que tú quieras, la fórmula es completamente independiente a ello y va a actuar de manera uniforme para cualquier tamaño de la tabla que intente registrar, mil disculpas allí por la garganta, que intente registrar cualquiera de los días festivos de cualquier año, de cualquier país, obviamente mediante el uso de una fórmula muy cortita. Lo primero que tienes que hacer, fíjate, es transformar esto en una tabla de datos, es decir, tengo que seleccionarlo con control asterisco o bien presionar después de seleccionar control T, cualquiera de esas dos opciones, fíjate que la selección esté sobre todo el rango, indícale que la tabla tiene encabezados con el chequecito, le das clic en el comando aceptar y fíjate que la segunda tabla ahora se llama tabla número 2. Si yo vengo a la pestaña fórmulas administrador de nombres, quiero que te des cuenta que ya creé la tabla número 2. En el video 1302 creamos la tabla número 1, el nombre fecha, el nombre estado y el nombre descripción. Pero ya me estoy dando cuenta aquí de algo, ya existe un nombre llamado fecha y aquí tengo un conjunto de fechas también que se va a corromper con este otro, por tanto necesito ajustar el nombre de esta tabla antes de crear nombres nuevos. Paso número 2, bastante importante, crea nombres a partir de la selección, porque recuerda que el formato condicional no acepta rangos de tablas dentro de la herramienta, por tanto tenemos que utilizar pequeños artilugios a partir de nombres formulados o bien de referencias de nombres que hagan referencia a campos de la tabla que el formato condicional sí acepta sin problema. Para crear nombres rápidamente, a partir de este rango, vengo a la pestaña fórmulas, posteriormente grupo nombres definidos, comando crear desde la selección, luego le indico que quiero crear nombres a partir de la fila superior, llamada festividad y fecha festivo. Clic en el comando aceptar y ahora fíjate que si vengo al administrador de nombres, tengo fecha festividad y la festividad de la cual voy a utilizar obviamente la fecha de la festividad. La fórmula es bastante simple, suponga por ejemplo esta fecha de año nuevo, esta fecha de año nuevo para el año 2024, donde está cargado el calendario. Mil disculpas, nuevamente allí por la garganta, tengo el año 2024 cargado, vamos a utilizar por ejemplo una referencia de celda, en donde yo coloque enero 1 del año 2024, recuerda que todas las fechas dentro de mi sistema están en formato mes, luego día, luego año, en formato de tipo americano, y voy a escribir una fórmula tan simple que te va a volar la cabeza. Voy a comparar la fecha, que obviamente va a ser el recorrido a través de la herramienta de formato condicional, desde la hoja número 1, pero que de momento la voy a cargar con esta celda B15, para ver si es igual a la fecha del día festivo, a la fecha de los días festivos. ¿Dónde se encuentra cargado este conjunto de fechas? Dentro de un nombre definido, que voy a obtener desde el cuadro de nombres, presionando la combinación de teclas F3. Voy a seleccionar el nombre, llamado fecha festivo, o fecha festividad, y posteriormente doy clic en el comando aceptar. Fíjate que si estoy comparando una fecha contra un conjunto de fechas, esto va a arrojar una matriz de tipo boolean. Voy a evaluar con F9, y fíjate que por acá me está dando un valor de verdadero, porque enero, obviamente vamos a colocarlo por aquí, enero 1 del año 2024, es igual a enero 1 del año 2024, es decir, me da un valor de verdadero. ¿Qué supone esto? Que si aquí al menos un valor de estos elementos me da un valor de verdadero, quiere decir que la fecha corresponde a uno de los días festivos registrados dentro de la tabla. Por tanto, lo que yo necesito es hacer una reducción de matriz, en donde si tan solo un valor se ejecuta como verdadero, entonces la función devuelva un valor de verdadero. Para ello utilizo la función O, fíjate, esta función O, que es una función de tipo reductiva. Reduce una matriz de valores, evalúo con Enter, y devuelvo un valor de verdadero. Voy a colocar, por ejemplo, enero 2 del año 2024, coloco enero 2 del año 2024, y fíjate que al no estar, toda la matriz de tipo lógica, que estoy corriendo dentro de la función O, me devuelve puros valores de falsos, que obviamente la función va a correr con un valor de falso. Entonces, dejémosla de momento, en enero 1 del año 2024, no hay ningún problema, ahorita la borramos, y luego copiemos la expresión con Control-C. Listo, no hay ningún problema. Ahora, hoja número 1, voy a irme a donde está la fórmula que crea todos los calendarios. Recuerda, que esta fórmula que creamos en el primer video, el 1301, es de este tamaño, y está creando todos los 12 calendarios, calendario de enero, de febrero, de marzo, de abril, de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Todo con una sola fórmula. Ahora bien, voy a presionar Control-Asterisco, y selecciono todo el valor, o todas las celdas del rango de desbordamiento. Vengo al formato condicional, creo una nueva regla, y posteriormente una de las tantas reglas que hemos creado para marcar todo el conjunto de valores. Fíjate que obviamente tiene aquí el calendario, porque esto lo estaba arrojando sin colores, y con formato condicional le fuimos colocando colores. En el video 1302, en el video 1301, y este me imagino que es el 1303, vamos a marcar los días festivos a petición de un usuario dentro del canal. En la caja de comentarios, de la caja de descripción del video 1302. Voy a pegar la fórmula aquí, fíjate, Control-B, y cambio la referencia, esta referencia B15, la voy a cambiar por la primera celda. Fíjate que se coloca de manera absoluta, presiono F4 una vez, la tecla Función F4 dos veces, y la tecla Función F4 tres veces. Listo. Esto me está arrojando un valor de tipo lógico. Como tengo hecha toda la selección con el formato condicional, lo que voy a hacer al encontrar una celda de manera relativa, es hacer el desplazamiento de manera dinámica, en busca de fechas, donde únicamente se va a correr. Cuando encuentra fechas, se corre, y detecta el valor de verdadero, si coincide con alguno de los días festivos de la hoja número 2. Formato que le vamos a colocar el día festivo, un relleno, por ejemplo, del mismo del día domingo, de relleno, pero con una fuente, por ejemplo, de color rojo. Clic en el comando, va a aceptar, clic en el comando, va a aceptar, y como, por arte de magia, se crean los días festivos dentro del calendario. Ahora bien, para que esto nos quede bien elegante, vamos a obtener todos los formatos condicionales mediante el administrador de reglas. Voy a hacer esto un poquito más grande, y fíjate que el del día festivo se encuentra de primero. El que está marcando los días domingos, que en este caso serían, fíjate aquí del mouse, aquí lo tengo en la parte derecha, el mouse, ahora fíjate que los días domingos se encuentran con fondo de color como naranjita o rosadito, entonces vamos a bajar el formato de la fecha para que no interfiera, por ejemplo, con una actividad que tiene pendientes, y con una actividad que ya está concluida, según lo vimos en el video tutorial 1302, vamos a bajar justo esto a la parte de abajo para que se marquen primero los festivos, luego se marquen los domingos, luego se marque la cabecera del domingo, y luego se marquen las etiquetas de los días de la semana. Para ello, selecciono la regla, y con esta flechita, bajo una, bajo dos, y ya lo tengo. Corro con clic en aplicar, corro con clic en aceptar, y no hizo ninguna variación, pero tengo por orden de ejecución, primero las tareas que se encuentran, en este caso, pendientes, que es lo más importante, con el color de verde, las tareas terminadas, posteriormente siguen los días festivos dentro del calendario, luego selecciono esta cabecera para marcar el domingo, los días domingo, y luego el resto de la cabecera, los días de la semana, con color azul. Todo lo estamos haciendo con formato condicional, de manera literal. Ahora bien, recuerda que aquí los días festivos tienen el año 2023, pero aquí no hay eventos dentro de la base de datos para el año 2023. Voy a borrarme esto de momento, para no afectar la base de datos, ya copiamos la fórmula dentro del formato condicional, así que no hay ningún problema que lo limpiemos, nos dejamos aquí esto limpiacitico, de hecho, voy a colocarle en el diseño de la tabla, vamos a ponerle un diseño diferente, a los días festivos, vamos a colocarle este color de naranja, que me parece que también está bien para los días festivos, y aquí tenemos una tabla con días festivos del 2023-2024 y en la base de datos de los eventos tenemos únicamente fechas del año 2024. ¿Qué supone? Que si yo cambio las fechas del calendario para el año 2023, no me tienen por qué aparecer eventos ni verdes ni rojos en negrita, sino únicamente todas las cabeceras, los días festivos, vamos a probarlo, control enter, y fíjate que todos los eventos se borran, tengo aquí los días festivos de Colombia para el año 2023 para ir anotando eventos, no pasa absolutamente nada. Ahora bien, vamos a crear dentro de la agenda una fecha del año 2023, vamos a agregarla aquí al principio, vamos a insertar una fila de la tabla arriba, de hecho, vamos a colocarla abajo, no nos compliquemos tanto, vamos a colocar, agosto o noviembre 25 del año 2023, vamos a colocar una tarea pendiente, colocamos texto de prueba, le voy a dar un enter, y ahora vengo y corroboro, noviembre 25 del año 2023, aquí lo tengo marcado de color rojo, fíjate, y si vengo y cambio, el estado de esta actividad o tarea a terminada, tiene que aparecer de color verde, fíjate. Entonces, ya lo tenemos dentro de la base de datos, cambiamos al 2024, en este caso sería un año nuevo, evaluamos, se calcula todo dentro de las celdas de manera rápida, esto lo hace una fórmula de manera muy veloz, y ya obviamente el día que yo tengo aquí, que es noviembre 25, desaparece, porque estamos en el otro año, y marca todos los eventos registrados en el año 2024, con las fechas festivas del año 2024, tal cual como lo viste allí en la tabla, vamos a colocarle aquí una flecha hacia arriba, para dejar esto ordenado para el siguiente tutorial, y ya tenemos marcados todos los eventos, con un color verde terminados, con un color rojo los pendientes, los días festivos con un fondo rosa o naranja, con fuente en rojo, los días domingos de color rosa o naranja, con color negro y normal, común y corriente dentro del calendario, vamos a ver en los siguientes videos, o en el siguiente video, cómo hacer el formato de salida, que nos permita a nosotros, al clicar por ejemplo a una fecha, cargar los diferentes eventos de ese día, que tenemos pendientes, que tenemos terminados, o que tenemos únicamente pendientes, o tenemos únicamente terminados, terminados todo, utilizando fórmulas dentro de Excel, de una manera bastante práctica y precisa, mis amigos, no les quito más tiempo, un abrazo grande, y como siempre digo, nos vemos en el siguiente video tutorial, hasta pronto y chao.